En la ciudad de casa tenemos invitada a Jenny Alfaro de la Asociación Cultural Antonio Montes y nos va a hablar de la exposición digital Fusión de Culturas y la colaboración de la organización Astro para el profesor Clemens Pecunso de Seúl, Corea. Esta exposición será el 15 de enero a partir de las 5 horas de España. ¡Gracias y buenas tardes! ¡Bienvenida a la Asociación Cultural Antonio Montes! Querido amigo Ricardo, nuevamente saludándote desde Valora España, Jenny Alfaro de la Asociación Cultural Antonio Montes. Esta semana quiero invitarles para que sean parte de una gran exposición digital titulada Fusión de Culturas, con la colaboración de Astropa, institución, el presidente del maestro Clemens en Seúl, Corea. La inauguración será a través de Zoom este día sábado, 15 de enero, hora de España, 17 horas, hora de Miami, 11 de la mañana, y hora de Perú y Colombia, al igual que de México, 10 de la mañana. Gracias por permitirnos difundir nuestras actividades asistentes. Un abrazo, querido amigo.